Hola, mi nombre es Jorge Nava, tengo 27 años y soy de Venezuela. Yo soy técnico de celulares y también brindo apoyo con las computadoras. Me gusta mi trabajo, aunque realmente me gustaría dedicarme a lo que es el canto. Ha sido muy difícil mantener el sueño de ser cantante porque he tenido varios procesos. He tenido que pasar por muchos procesos, entre ellos esta que sufrí una pérdida auditiva en el oído derecho y eso me causó demasiadas inseguridades. ¿Por el golpe perdiste qué porcentaje? Un 20% aproximadamente. ¡Wow! ¿No ha sido necesario el uso de...? No, gracias a Dios no fue necesario, pero me causó mucho problema de concentración debido a que tenía que estarle pidiendo a las personas que repitieran, que repitieran, por favor. Y ya eso, no sé cómo sería la palabra, pero sí me recluí, me recluí en no expresarme. Pero este proceso ya, luego que ha pasado el tiempo, gracias a mi familia, a mis amigos, siempre me han dicho, tú tienes talento, tú puedes hacerlo, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y eso ha sido también mi motivación, lo que me ha generado seguridad, con ellos he ganado más confianza y por ellos también estoy aquí. Quiero realmente demostrar mis capacidades. Yo siento que tengo una capacidad para poder transmitir mensajes y creo que ese es uno de mis objetivos, pues. Y sobre todo demostrarme a mí mismo que sí tengo la capacidad de llegar a cumplir mi meta. Antes de ver esta gran audición, vamos a un corte comercial y ya regresamos. Si me tenías, ¿por qué cruzaste la frontera de otro cuerpo? ¿Por qué saltaste hacia el abismo de otros besos? Si me tenías, ¿por qué cambiaste nuestro amor por un antojo? Y desnudaste tu poder ante otros ojos, yo te quería Y me obligaste a renunciar a la mitad de mi alegría Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que aún todavía no tiene caso Si me tenías un día entenderás que fue un error Cambiar la realidad por fantasía No te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que aún todavía no tiene caso Solo si me tenías Si me tenías ¡Qué lindo! ¿Cómo te llamas? Jorge Jorge, cantaste precioso Estoy muy, muy orgulloso de ti Gracias De tu voz Estoy súper feliz de que vas a ser parte de cualquiera de estos equipos preciosos, maravillosos Me siento honrado Hiciste una canción Hiciste una canción muy, muy sentida Muy importante en la vida mía En la vida de Claudia Brandt En la vida de Jan Marco Los tres la compusimos en mi apartamento de México Hace muchos años atrás Y es, ha sido precioso escuchar tu interpretación La hiciste tuya Hiciste cosas que jamás había escuchado Que nadie había hecho con la canción Nadie Y, wow, man Felicidades Bienvenido a La Voz Perú Muchas gracias Gracias Jorge, ¿y de dónde vienes, Jorge? Soy de Venezuela Epa ¿De qué parte de Venezuela eres? Del estado de Zulia Zulia Ay, un beso para la gente de Zulia Jorge, a mí esta canción me fascina Porque tiene una historia bien peculiar conmigo personalmente Cada vez que la oigo El corazón se me hace como No sé, algo dentro del cuerpo Pues, es indescriptible la sensación Desde el día uno que la escuché Hasta ahora que la has vuelto a cantar tú Es más, sentí que la estaba cantando a alguien A quien quiero muchísimo Y a quien no he vuelto a ver Y con quien no he vuelto a hablar Pero que, que de verdad quiero mucho Por eso volteé además Las herramientas que tiene tu voz Sé que has estado nervioso Pero igual detrás de eso Hay un gran cantante Y sobre todo es un gran intérprete Me gusta mucho lo que has hecho con esta canción La has hecho a tu manera La has hecho a tu versión Un beso para el gran Jan Marco Que popularizó este tema en su voz Y nada, yo te ofrezco este equipo Si así tú lo quieres Pero desde ya, bienvenido Bienvenido Muchas gracias ¿Cómo te sientes? Cuéntame un poquito más sobre ti, por favor Emocionado Casi que sin palabras ¿Sí? Sí, porque esto es un sueño Es un sueño y... ¿Hace cuánto cantas? Desde pequeño ¿Sí? Canto desde pequeño ¿Te dedicas profesionalmente a esto? No No me he dedicado Pero sí, me gusta ir Y a qué te has dedicado Y a qué te anima ahora A dedicarte a cantar Cuéntanos un poquito más sobre ti, por favor Ya, bueno Yo, en realidad Yo trabajo como técnico de celulares Oh Y... En el transcurso de... Bueno, todo este tiempo Qué bueno Porque sabes que ya no tengo Unos problemitas aquí En el transcurso de todo este tiempo He... Siempre he buscado la música Siempre he buscado participar en concursos En... Estar en talleres de canto Estar presente siempre En lo que me apasiona Y la música te encontró, querido La música te encontró Gracias a Dios Gracias por venir Gracias por venir De verdad Gracias Ha sido una presentación muy bonita Y sobre todo Porque nos has llevado Como en un caminito De... Volteamos No volteamos Después Fui mejorando Fui mejorando Hasta el final Que nos has regalado Sí Unas perlas al final Sí, sí, sí Hay cositas Que corregir mínimas A mí me harías un gran honor Tenerte en mi equipo Para mí Sería muy chévere Porque me gustaría Sobre todo Conversaba con Jan Marco Hace mucho tiempo Cuando salió este tema Y justo me comentaba Lo importante De las terminaciones De las frases Porque hay como que Mucho espacio Entre frase y frase Entonces no puedes decir Si me tenías El bridge es complicado Ajá, ajá, ajá Y que hay que quedarse Y como que Y no Y hay que quedarse ahí Y viene el breakdown Entonces es complicado Es complicado Es una canción complicada Sí Y te felicito Porque lo haces muy chévere Bienvenido a la voz Gracias Muchas gracias Una canción complicadísima Musicalmente hablando Y la letra hermosa Que le ataca al corazón Inmediatamente A todas las personas Que en algún momento Hemos creído en alguien Y ese alguien Lamentablemente nos falló Bien Me enamoraste Inmediatamente Escucharte Esperé un momentito Y de verdad Tienes unas terminaciones Muy hermosas Yo creo que ahora en adelante Vas a tener que ocuparte Más de la música Obviamente Tu trabajo Es tu trabajo Pero la música Es una maravilla Para ti Si tú vienes a este equipo Me vas a hacer muy feliz Porque te va a reparar la pantalla Maestra Además La maestra Anda necesitando ayuda En las redes sociales Además Y lo que más quiero Necesito Borrar unos datos Ahí que he puesto Que no quiero Por favor Bueno Estás bienvenido Bienvenido a la voz Perú Muchas gracias Chamo Yo como no tengo Buena de este entierro Te voy a preguntar Con quién Con quién Con qué camino Siente tu corazón hoy Este Que va a seguir Este precioso Momento Y camino En este programa Que ya es tuyo Como dice Dani Bienvenido a casa Exacto Dios Dios santo Vamos Coco Vamos aquí Aquí Coco Concha Le echamos Bueno Yo Yo realmente Los respeto mucho A todos Los admiro Creo que en esta oportunidad Mi corazón Me dice Que me voy Estoy con Daniela ¡Felicidades! Muchas gracias Bienvenido Bienvenido Ven Ya no te extraño Cuando canto Tu canción Ántala Ántala No me hace falta Tu deseo Aquí en mi cama Quisiera verte Una vez más Para decirte Que aún todavía No tiene caso Eso fue mi señor Eso Si me tenías Ahora que estoy en competencia De verdad De verdad que siento Que he dejado Todas mis inseguridades Definitivamente Esto es un sueño Y Siento que He afianzado más Mi confianza En Dios Primeramente Y ahora en mí En mi talento En lo que puedo hacer Y Sé que Voy a dar mucho En esta competencia No me hace falta No me hace falta Gracias.